¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a darle un fuerte aplauso a Nueva Esperanza. Recibe, Madrecita, ese homenaje de este grupo de danza en tiña, postrándose ante ti, Madre mía, también te quieren dar un fuerte homenaje, Madre, recibe ese amor y dales tu bendición. Gracias. Estamos haciendo una bonita pirámide, antiguamente se hacía para adorar al sol y la luna, hoy en Quiñón lo hace para alzar la bandera y dejar en claro que nuestra cultura está viva y jamás lo unirá. Gracias. Vamos a darle un fuerte aplauso a Nueva Esperanza. La provincia del Cañar, rescatando la cultura ecuatoriana, ustedes, Indy, Jambo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Que viva la Virgen del Chirte! ¡Que viva la Virgen del Chirte! ¡Que viva! ¡Un fuerte aplauso! ¡Que viva la Virgen del Chirte! 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 Perú, capitán con Merchita. Es y hemos seguido en llegar woolologo. Tense en el del. Fazel una. Lleva la Virgen del Chirte. причó decir a la Virgen del Chirte! Tense en el del4 Losashed. ¡Gracias! 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 Un fuerte aplauso para el grupo de Intiñán. ¡Qué maravillosas estas danzas! ¡Gracias! 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 Buena con todos tus fieles Te damos gracias por ser Buena con todos tus fieles Milagrosa, reina de todos tus fieles Mi besita milagrosa, reina de todos tus fieles Aquí estamos hoy reunidos Para que tú nos bendigas Aquí estamos hoy reunidos Para que tú nos bendigas A todos nuestros hogares Derrames felicidades Y a todos nuestros hogares Derrames felicidades Virgencita milagrosa Del mundo la más querida Porque a miles de tus hijos Les sanaste las heridas Porque a miles de tus hijos Les sanaste las heridas Virgencita milagrosa Tus hijos te veneramos Te damos gracias por ser Buena con todos tus fieles Te damos gracias por ser Buena con todos tus fieles Y que viva la reina del cisne A ver allá atrás Vamos a levantarnos A ver los que están sentados Levántese No creo que esté cansado A ver vamos a ponernos de pie Todos los devotos de la Virgen del Cisne A ver póngase de pie en este momento Póngase de pie A ver levante su mano Levante su mano Para que María lo vea desde el cielo A ver Levante su mano los ecuatorianos Los católicos 100% ecuatorianos Que bello eres A ver cántalo conmigo Tus ojos son como dos palomas Enraudo vuelo Tomada de mila Y de inciencio De todos los alomas Eres tu reina mía La que te escondís En la puerta de su risco Y desde allí vienes En cada destino Brillantes como el sol Y como dices Que bella eres Que bella eres Reina del Cisne Que bella eres Tus ojos son como dos palomas Enraudo vuelo Quiero saber ser Que bella eres Enraudo vuelo Tema La que te escondiste Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.